Muy bien, estamos con el colega Toño Luque y con Defensa Civil con Choquetito, Choquetito, para la página Fútbol Distrital Nazca. Colega, esta tarde, ¿cómo vio le accionar el conjunto de Salomía? Bueno, yo pienso que el resultado ha sido justo. Si bien es cierto, la hinchada está agrupando a los señores águil, pero se les fue algunas, no como se dice, increíblemente, algunas guajadas, pero no influyó, como usted lo ha visto en las anotaciones que ha afectado el conjunto local, y por lo tanto yo considero que es justo, sinceramente, lo censurable creo que es la forma como han accionado los hinchas impulsados por el presidente, porque hemos visto al presidente ahí atizando para que se vea lo que ya todos ustedes han podido observar. Es una lástima, ¿no?, y considero yo, como creo que todo el público debe ser ellos castigados drásticamente, ¿no?, porque acciones como esta lamentablemente no se pueden permitir, porque simple y sencillamente lo único que se consigue con eso es manchar al fútbol, ¿no?, de esta parte de la región. Muy bien, el Choquetito también en Defensa Civil esta tarde, el accionario de Defensa Civil, hubiera faltado más resguardo policial, o las coordinaciones del caso para este trascendental partido que venía, puede perder uno a cero el Salomía, y sabíamos que de alguna u otra manera, la misma gente en Azca, como decir, habían alquilado ellos para que hagan barra para el conjunto de Acalí, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, hoy, antes de llegar aquí al escenario, yo había conversado con el señor Mario Montes, que este era un partido de alto riesgo, y lo ha sido. Yo le había encomendado de que tenía que tener el guardo policial, lo hubo, ¿no?, pero yo creo que le ha faltado, las personas que están trabajando conjuntamente con él, el mayor cuidado, y es por eso que han ingresado la gente de Acalí por una de las puertas, y han querido, creo, a los árbitros, pues, agredirle. Se le recomienda para los próximos encuentros, él tiene que ya diseñar un croquis, eso, lo vamos a conversar, lo vamos a conversar con él, para poder, ¿no?, dar una mayor seguridad. Yo creo que, de lo que se ha visto, ha estado bien, sino que el accionar del público, es más que todo, ¿no?, un poco que, de repente, por la derrota que han tenido, pero eso no significa que tienen que hacer unos demanes, ¿no?, y hacer quedar mal a este escenario deportivo que es el 12 de noviembre. Así es, bueno, fueron las palabras de Choquetito y de Toño Luque para la página Fútbol Digital Nazca. Hasta la vista, baby.